Cuando se escribe la historia de la televisión infantil en nuestro país, uno de los personajes más pintorescos que siempre recordaremos con añoranzas es el monito Quique. El monito Quique formó parte de la infancia de toda una generación de niños, que hoy día son adultos contemporáneos y que con emoción disfrutaron de tan simpático personaje. Sábado Chiquito de Corporan fue la plataforma donde se impulsó la mayoría de las participaciones del monito Quique. ¿Quién nos recuerda sus chistes, canciones y contagiosos estribillos? Bueno, es un personaje muy querido por los fanáticos sobre él. Es algo lindo, algo que se recuerda. El monito Quique, sí señor, el monito Quique, sí señor. El monito Quique, sí señor, el monito Quique, sí señor. Yo me acuerdo del monito Quique. Él fue una persona muy buena con los fanáticos. El monito Quique, el monito Quique, el monito Quique. El monito Quique era muy divertido y cuando él cantaba el monito Quique. En El Extraordinario recibimos el monito Quique por siempre. El monito Quique, el monito Quique. El monito Quique. ¡Ay, bonito, chique! ¡Ay, ay, quiero que me hagas tú! ¡Báil conmigo, baila conmigo! ¡Quiero verlo! ¡Ay, conmigo, ay! ¡Ay, bonito, chique! ¡Ay, el brinquito, el brinquito! ¡El brinquito, el brinquito! ¡Ay, bonito, qué, qué! ¡La vuelta ahí! ¡Ahora ven tú, mi amor! ¡Vuelta, ven tú, ven tú! ¡Tonquique! ¡El brinquito, Kike! ¡Aquí! ¡Ay, conmigo, un brinquito ahí! ¡El brinquito, Kike! ¡Way, toquique! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Me vuelto a uno, me vuelto a uno! ¡Venga por aquí, vega por aquí! ¡Venga por aquí, ay, qué lindo! ¡Joco el brinquito! ¡El brinquito, Kike! ¡Way, toquique! ¡Vuelta, vuelta! Antes, quiero que un amigo, un amigo verdadero, que se acuerda conmigo, digo que se acuerda de mí, quiero que baile conmigo, mi amigo Brea Frank. ¿Dónde está Brea? ¿Dónde está Brea? Que se acerque, mi amigo. No te me contas, no te me contas. Allá viene una pamparia y viene bailando, viene bailando. ¡El brinquito, Kike! ¿Tú te acuerdas de eso? ¿Tú te acuerdas? Dale conmigo, vamos. ¡El brinquito, Kike! ¡El brinquito, Kike! ¡La vuelta, la vuelta! ¡Para atrás, para atrás, para atrás! ¡Y el brinquito, el brinquito! ¡Michael! ¡Claro, Michael no se me puede quedar! ¿Dónde está Michael? ¡Viene bailando, música, DJ! ¡Con el brinquito! ¡El bonito, Kike! ¡Y ahora el brinquito, el brinquito, el brinquito! ¡Ay, el brinquito! ¡Ah, pero es un bonito, Kike, moderno! Mi amigo, ¿cuánto tiempo? Es un gran placer. No, no, el placer es mío. Es un gran placer, ¿cómo estás? ¿Usted me... ¿Cómo es? ¡Faltó Anabel, faltó Anabel! ¡Anabel, faltó Anabel! ¡Ah, sí, me falta Anabel! ¡Anabel! ¡Claro, claro que ven! Escúcheme que estoy un poquito. Así, sofocado. Lo que pasa es que estoy emocionado al estar nuevamente aquí en mi casa. ¡Esta es mi casa! ¡Mira la música! ¡El bonito, Kike! ¡El bonito, Kike! ¡El bonito, Kike! ¡El bonito, Kike! ¡Una vueltita, una vueltita, una vueltita! ¡Para atrás, para atrás, para atrás! ¡El brinquito, así ahora! ¡Cuidado, cuidado! ¡Para atrás, Kike! Respeten Ana. ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Háganme una bomba! ¡Una bomba! ¡Una bomba! ¡Una bomba! ¡Yo dije, Kike! ¡Yo veía a Kike cuando yo estaba pequeña! ¡Yo estaba en la primaria! ¡Gracias, Kike por estar con nosotros! ¡Adelino! ¡Adelino, mamá! Brea de hecho estaba en el bachillerato Creo que continuó en el bachillerato Brea todavía Y Michael daba clase en la universidad Oye Michael ¿Ascona lo puede hacer el monito Quique? Claro que sí Él fue el productor de monito Quique ¡Ascona lo puede hacer el monito Quique! ¡Que venga Ascona! ¡Que venga Ascona! ¡Que venga Ascona! ¡Que venga Ascona! ¡Hacer el monito Quique! ¡Que venga Ascona! 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 ¡Mejor que yo! ¡Mejor que yo! Oye mejor que yo Mejor que yo bailó ¡Ay mi madre! ¡Aveganza se llama eso! Es gran placer tenerlo Eso iba yo a decir Eso iba yo a decir Si me nota así Un poquito cansado No es cansado Es un poquito nervioso Al tenerlo a usted de frente Un placer Un gran honor Tú sabes que es muy bonito Muy hermoso Este Uno recordar Esa época tan ¿Qué es eso? Piojito Piojito ¿A qué? Abusador Disculpa que lo interrumpí Que bonito Uno recordar Esa época tan hermosa Cuando una población Infantil total Te disfrutó Te aplaudió Te vivió Plenamente Sí claro Déjame decirte Que el monito Quique Hizo una gira Por todo el país El corito decía Si yo iba para San Cristóbal Ustedes dicen San Cristóbal El monito Quique El monito Quique San Cristóbal El monito Quique San Cristóbal El monito Quique San Cristóbal El que más se pegó Fue el de la Vega Para la Vega El monito Quique 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 Para la Vega Pero no podemos decirlo por provincia Porque yo quiero decir Yo fui testigo de eso Que toda la República Dominicana Apoyó tu presentación Tu arte Por eso volví de la selva Por eso volví de la selva Yo quiero en nombre de esa niñez Que conectó contigo En nombre de todo el pueblo dominicano Decirte Que valoramos muchísimo Tu aporte a la alegría de los muchachos Muchas gracias De eso De eso iba a hablar Yo también estoy muy contento Porque gracias al señor Chiqui Haddad Esos niños disfrutaron Chiqui Haddad, Corporán de los Santos Me dio la oportunidad Pero Chiqui Haddad me dijo Este niño de apargo ¿Qué tú sabes hacer? Hice de todo ¿Sabes que el dominicano Sabe hacer de todo? Brinqué, ladré, di vuelta Y me dijo Lo mejor que tú haces es el mono Y de ahí para adelante Monito Chiqui Para la República Dominicana Justamente porque una época completa Una población completa Disfrutó de este super personaje Llenó de alegría y de pureza Toda la televisión Aquí le entregamos este símbolo Muchas gracias No es un cumplido Este personaje que está aquí Llenó toda la República Dominicana De una sana alegría Es un honor para nosotros Te tengo Te tengo un poquito Un pequeñito Un pequeñito Problemita que tuve en la selva ¿Sabes? Que antes de yo venir para acá En la selva Dijeron que el león Olía mal Oye eso ¿A que el león tenía mal olor? Sí, que tenía un mal olor Y entonces el león Hizo una reunión Con todos nosotros El león Si no hay problema Y le dice a la jirafa Dígame una cosa Yo huelo mal Dice la jirafa No, no Jefe Usted no huele mal Uy que olor Que desodorante más bueno Le dicen al desodorante Le dicen al elefante Yo huelo mal Dice el elefante No, no Usted no huele mal Pero mandan a buscar al mono Como yo soy amigo del león Ay que problema Me dice Mono Dime la verdad Yo huelo mal ¿Sabes lo que yo tuve que decirle? Sí No jefe Usted no huele mal Pero dese un bañito Que la gente habla mucho El bonito Quique El bonito Quique Bueno Continuamos Brea Frank Otro mono Otro mono Quique también